Tu no sabes lo que sufro por tu despedida Mejor párteme el alma, acaba con mi vida Con este mortal veneno me dejas la espina Y ahora se clavó en mi pecho y me dejó una herida La mujer que se fue de mí, al dejarme me hace sufrir, no vendrá Nunca más a buscarle, por mi parte lo sabe bien Le deseo que sea feliz donde esté y con quien esté Tu no sabes lo que sufro por tu despedida Mejor párteme el alma, acaba con mi vida Con este mortal veneno me dejas la espina Y ahora se clavó en mi pecho y me dejó una herida La mujer que se fue de mí, al dejarme me hace sufrir, no vendrá Nunca más a buscarle, por mi parte lo sabe bien Le deseo que sea feliz donde esté y con quien esté La mujer que se fue de mí, al dejarme me hace sufrir, no vendrá Nunca más a buscarme, por mi parte lo sabe bien Le deseo que sea feliz donde esté y con quien esté Toda la mujer que se fue de mí